El día 13 de julio, el año 7, el circo Llamaron un abrazo, así lo marcó el destino Eran las 10 de la noche, cuando a tu yote se mataron Porque el año 15 de julio, Jesús en el amado En la casa de los peños, en los ríos se tornaba En el arroz de la casa, y que se allí se encontraba Como los hombres chavales, con peor y con peor Yo no soy de él, mi hermano, dejame llamarlo yo Cuando yo pido volvía, con su piso en la mano Cuando a tu yote se mataron Cuando a tu yote se mataron Agarraron un abrazo, así lo marcó el destino 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 Seguiré saliendo la vida